bienvenidos a un nuevo video con su amigo NKPW en esta ocasión vamos a ir con la segunda de las series que voy a tratar de llevar para el canal en esta ocasión que es de los juegos que tengo por allá guardados en facebook en esta ocasión es mighty magic clash of heroes es un juego de estrategia que la verdad está bastante bastante interesante y me gustó un montonazo cuando lo iba a jugar hace un tiempo no lo jugué mucho e inclusive creo que por ahí de una hora o algo así y la verdad lo que estoy intentando con estas series para el canal es traerles juegos que me gusten normalmente que me atraigan y también esto de tratar de terminar esos jueguitos que tengo en steam que casi nunca les dediqué tiempo o algo entonces lo que voy a intentar de mismo vamos a empezar si me ha tenido una partida antigua de una hora vamos a intentar hacer lo mismo con la marca el ninja vamos a hacer partiditas de 20 minutos el bosque de irland knights ruled the griffin empire wizards survey the deserts of the silver cities silver city y necromancers control the wastelands of heresh heresh falta uno no con cinco pero hay otro mundo paralelo que es el shayag el mundo de la prisión de los demonios durante ciertas eclipses luna conocidas como las muñevas las paredes de su prisión se desplazan y se desplazan y se desplazan a la guerra y se desplazan a la guerra y se desplazan a la guerra durante la última guerra demonios un artefacto poderoso fue creado llamado la bleda de la cadena la que permitió a su heredero la cadena de los demonios a su voluntad cuando se desplazó en las manos de un demonio se desplazó en la guerra la cadena de la guerra en su favor no entiendo si es el señor demonio para que no se desplazan para controlar los demonios después de que los demonios se desplazaron la bleda fue entregada a un montón de enemigos para mantenerlo para mantenerlo estas familias de elven humana y de descanso de la heredera se desplazaron para guardarlo pero aquellos que cobran su poder aún sueñan de obtenerlo no recuerdo mucho la historia del juego en un lugar en algún lugar antiguo del bosque de Iroland pero luego les oigo padre les oigo padre deben de ser nuestros invitados del imperio de Grifo a Arwen esa si la recuerda es la que vamos a jugar con la que vamos a jugar a Arwen tus orejas han hecho mucho más puntiagudas que las mías salve yo pensé que iban a ir caminando o algo Edric viejo amigo bienvenido al nuevo Iroland de nuevo Iroland la sir el placer es mío al contrario que yo tu bosque es cada vez más hermoso con los años esta no puede ser la pequeña Arwen que le has dado de comer Lord Edric ahora soy la cazadora de la familia yo le alimento a él Godric este hermoso caballero debe ser tu hijo me alegro sí Godric me alegro de reunirme con nuestros aliados élficos permitidme presentados a mis hermanos Fiona y Aidan Iroland es increíble el misterio y la magia parecen acechar tras cada árbol grandes árboles grandes bichos grandes charcos de barro grandes complicaciones Aidan Aidan lleva a Godric al portal y recibe a nuestros amigos de Delara y a Rafir y a su hija Nadia pues vamos usa para hablar con los personajes ahora no es libre el movimiento un viento inquieto cruza esta noche Iroland elfo no seas tan pesado ok Arwen sigue este camino y llegarás al portal no tiene perdida ok ese tiene un signo saludos Arwen los cazadores esperan vuestras órdenes has recibido cazadores no tengas pequeña elfa los cruzados te protegerán de los monstruos del bosque cazadora hay que acordar trataré de hacer voces soy malo para ello lo siento espero que me salga bien saludos ladies de Delara bienvenida Iroland hanwen tan radiante vuestro padre segura que podéis seguir el rastro de las brisas y atravesar el ojo de un pájaro con una flecha y el joven Godric hijo de Edric Tenéis la fuerza de vuestro padre y la energía de vuestra madre. Permitidles presentar a mi hija Nadia. Así que hasta si logran, los libros y los cuadros que estudiaron no le hacen justicia. Lady Lara, pensábamos que vendría vuestro esposo Azrafil. Madre, madre, ¿por qué no se ha reunido con uno de vosotros? Por favor, llévenos a la delegación, ahí le explicaremos todo. Espera, algo muy mal, una perturbación. Wey, yo lo jugué en Game Boy esta madre. Se ve guapísimo. ¡Demonios, en el bosque de Iroland! No, después de que me sirva como... No, después de que me sirva como Diana. Diana, Diana es ella. Que me sirva como Diana, pues Diana es la otra. Aquí, primera pelea. Objetivo, derrota al enemigo. Es muy estratégico el juego, la verdad. De lo que recuerdo, simplemente hacer líneas y todas por el estilo. Tienes tres movimientos por turno, toda esa sigla. Me lo más o menos recuerdo. Sí, superior e inferior. Ejército enemigo arriba. Ejército aliado abajo. Caen los enemigos y luego caen nuestros aliados. Aquí tienes que hacer esto de líneas con los colores. ¿Con cuál lo jalo? Sí, ya sé. Sí, todo esto lo sé. Lo jalo y... Lo dejo caer para hacer una formación. Y en un turno van a atacar. Y tienes bastantes razas distintas. Tienes bastantes cosas distintas y todo. La idea es matar al enemigo que tiene cuatro puntos de vida. Creo que estos hacen... El daño es la barra que tienen. Pone a estos acá para bloquear. Por ejemplo, estos empiezan con dos de daño. Esto cuando se carga, creo que llegan a dos, ¿no? Sí, llegan a dos. Boom. Dos de daño y uno de daño. Ok. La cantidad de puntos en el acento. Esto ya es normal. Ok. Sí, todo esto. Todo esto sí lo sé. Pide refuerzos con LT o RT. Vamos a pedir los refuerzos. Y ponemos esto para que ataquemos el siguiente turno. Y ya que solo me queda un movimiento... No, no quiero terminar mi turno. No quiero terminar mi turno. Quiero poner uno aquí para bloquear. Me llevo. Tienes tres movimientos. Tres o dos movimientos. No recuerdo. Creo que... Ah, no. Tienes... Uff. Vaya daño. Ya en mi turno él nos pidió refuerzos. De que van los arqueros y gano. Pero pues... Ahorita es muy simple. Luego te dan... Monstruos que ocupan más casillas. Luego te puedes poner muros. Está muy guapo. Está muy guapo, la verdad. Juntos de experiencia. Ok. Suben de nivel tus unidades. Y tú como... Como comandante. Igual. No eres únicos de cada comandante. Está guapísimo. Está muy, muy guapo. Te da resistencia y ataque. Depende. Recuerdo que esta vieja tiene unos osos que estaban bien ofensos. ¡Huelo humo! ¡Rápido! ¡Me están atacando el campamento! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hija de tu madre! ¿Otro demonio? Eso sí lo recuerda. Ok. Vamos. Eso sí lo recuerda. a ver... Un muro. Ahí va lo del... Lo del muro. creo que te voy a traer el muro te voy a traer el muro si te pierdes un poquito más ya, termino mi turno, no tengo nada y ahora estoy apretando la X no me dejan ¿se habrá trabado? wow, creo que se trabó voy a omitir voy a omitirlo, pero se trabó estas peleas, como son de tutoriales, creo que se pueden omitir al parecer, pero bueno no sé por qué se trabó, la verdad acá te enseñan lo de los muros y todo todo esto es el prologo, es el tutorial y todo ya sé jugar, así que no hay tanto problema no, los arqueros a ver si esa vez me dejan porque está muy raro que no me he dejado ya tiene ya tiene criaturas diferentes, puedes tener hasta 13 estos tipos de criaturas acá te enseñan a eliminar unidades por ejemplo, aquí eliminas y eliminas igual si haces cadenas y es más fuerte y todo y por ejemplo acá si eliminas otra y creas una cadena se hace más son que van a atacar al mismo tiempo en teoría y ahora sí me deja terminar el turno no sé por qué la anterior no me dejó terminar el turno del enemigo pide refuerzos elimina y crea un ataque pero estos atacan hasta 3 turnos van los arqueros boom boom ahora van los míos no elimino elimino y pido refuerzos ya está ah no el pedir refuerzos igual es es gratis pedir refuerzos no recuerdo ah no el hacer una cadena te da un movimiento extra por ejemplo mi movimiento es quitar la unidad quito la unidad pero como se crea una cadena me dan un movimiento extra oh por ejemplo yo jalo aquí pongo aquí gasto mi movimiento pero aquí hago otro tengo un movimiento extra que va a ser va a ser esto ya está no pegan más fuerte te dan un turno extra para más movimientos pide sus refuerzos pero realmente no tienen mucho que hacer porque ahí van mis flechas como buen okra ah espera no es guapo boom 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 no sé por qué el otro no me dejaba pasar todo pero bueno ya vimos que es yo juro subimos a nivel 2 vida más tenemos más ejército es muy importante tener mucho ejército para que podamos hacer buenas cadenas todo sigamos savagely the attackers put the camp to the torch sparing no one not even the children medio recordado terrified by his sister's fate Aiden grabs a nearby weapon and crawls away from the fallen heroes who tried in vain to save them mataron a sus padres de haber sabido que tenían niños como guardia habría venido solo se han ido se han ido todos padre no no puede ser Fiona estas herida vamos niños debemos correr hacia el portal abrir un camino hacia la ciudad de plata pero el campamento nuestros padres han muerto y la reliquia secreta a la que habíamos querido ocultar ha desaparecido debemos la agarró el chavito la agarró el chavito debemos avisar al resto de la amenaza que se ha desatado hoy corred me gusta hacer ejercicio para abrir el apetito antes de la cena se ve algo fuerte ese demonio no lo se cruzate el portal vamos yo me haré cargo de la bestia madre me quedaré atrás con Delara y os daré tiempo para escapar que ha sido eso? no aunque el estado de la ruta que la ruta se despegue el enemigo se provee futil y cuando se cae una luz mágica se escapa de su cuerpo y se despegue a Nadia ¡No! 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 Fiona, Aiden y Nadia caen por el portal desvanecido. En el portal. Malditos y terrorizados, esperan llegar de seguro en las ciudades silversas. Los demonios terminan su trabajo de mal, mientras que Anwen se esconde en la escena, contando su rage, esperando con la paciencia de los hunters hasta que las posibilidades se conviertan en su favor. Alguien ha enviado los demonios para atacar el campo. Alguien poderoso. Alguien que los conocía. Alguien que no tiene lo que quiere. Prólogo. Desperdigados por Ashnan, huérfanos y solo su viaje comienzo. Ah, ya. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Eh, ahí. Podría ser un buen momento para dejarlo, pero vamos a hacer solo con 16 minutos. Recuerda que lo puedes grabar luego. Y como pueden ver, señores, son misiones por secciones. Vamos a jugar con cinco héroes diferentes. Ahorita estamos con Anwen, que es la de Iroland. Así que vamos a jugar un poquito más, llegar a los 20 o 25 minutos y vamos. Silvanos, Anwen ha pasado la noche huyendo de los horrores del campamento maldito. Yo recuerdo haber llegado únicamente a la campaña del grifo. No recuerdo más. Un demonio. ¡Ayúdame! 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 ¡Bien! ¡No te separes de mí! ¿Dónde está esa pequeña oferta bobladora? Haremos que deje de sonarme las tripas. Tengo que superar a este demonio para llegar al refugio de los cazadores. De los cazadores. Ha recibido una nueva unidad básica para equipar. Abre el menú Y. Selecciona RG. Está equipada, ¿no? Ah, ok. El color es independientemente. Pero, no sé. Voy a llevar más arqueros porque los arqueros los tengo. Más veloz. Dispara rápidamente flechas en solo turno. Dispara una nube de polvo mágico de nympha que extrae su poder de la barra de MP del héroe. No sé. Voy a llevar más cazadores de más. Arwen. Hechizo de la tormenta de flechas. Dispara una rapa de flechas. Campo de batalla. Capacidad de muros. Muros silvanos. Una fuerza de dos. Y regenera el Arche Pen. ¡Vamos! Es nivel uno. Tenemos ventaja. Debería ser easy. Y veamos. Este es tu medidor de hechizo. Cuando tu medidor de hechizo esté lleno puedes lanzar un hechizo. El MP del medidor aumenta cada vez que dañes al enemigo. También aumenta cada vez que recibes golpes. No puedes utilizar tu hechizo hasta que el medidor esté lleno. Ok. Solta dos movimientos. Solta dos movimientos. Eso no me está gustando. Vamos a hacer esto. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ahora... Ahora voy a agarrar a esta. Lo pongo aquí. Aquí. Y ya vamos. No pegan mucho las hadas. Puedo comer un poquito de daño. No hay mucho problema. Aunque... Tal vez si debería poner un muro. Pero no tengo para poner un muro. Ok, el siguiente turno voy a lanzar todo No me gusta Me van a pegar duro Muy duro Entré un par de turnos Bueno, se supone que pegan cuanto mayor esté mi medidor, ¿no? Eso es lo que decía Ok, no está mal Las hadas suben de nivel No me terminan de gustar, la verdad Yo quiero los osos Los osos tardaban un chingo, pero si los encadenabas Estaba bien guapo Te recibe el dinero y piedra Combos dominados ¿Necesitas un tutorial de combos? Sí, no me acuerdo, la verdad Hacemos el tutorial de combos y los dejamos Para hacer un combo creas dos formaciones de ataque al mismo color O los ataques en combos deben lanzarse en la misma forma Para hacer un combo creas dos ataques básicos verdes Ah, lo sacamos, esto lo sacamos, lo que ya sí recordaba cuando hacías combo Se hacían más fuerte los ataques y todo Ah, está bien, está bien, está bien, está bien Ok, se hacían en combo Se supone que mis arqueros solo tienen tres de daño A ver cuánto pegan Por vez Se va a bujear, ¿verdad? Sí Ah, se bujeó Vamos a usarlo Vamos a usar el tutorial, pero sí, recordaba lo de los combos Sí recordaba, tenía una pequeña noción de los combos Que cada vez se hacían más fuerte Por eso cuando combabas Todo tiene que ser el mismo color Y el mismo, al mismo tiempo Vamos a llegar con... Ok 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 Vamos a hacer esto y ya está Fiendan, atacaron nuestro acampamento Los embuscaron Los demonios Mi padre ¿Demonios? Calma, Alwyn ¿Qué es lo que ocurrió a tu padre? Está muerto Junto con Lord Edric Y su valiente hijo, Godric ¿Para qué vinieron? ¿Por qué estaban ahí? Por los árboles Demonios atravesaron una escondida en nuestro bosque No sé, Alwyn Ay Sofía, estoy leyendo mal Fiendan, nos atacaron Eran muchos Estaban muy bien preparados Alwyn Tu mente está turbada por el dolor Fiendan, sé lo que vi Tú mismo dijiste que estos ojos son los más penetrantes de Iroland Montarás Busca rastros Mira a ver qué encuentras Sí, Fiendan Ah, bueno Ahora descansa Estás exhausta Por cierto Lo de los combos Es solo el mismo color No hay que hacer Todo igual Un sueño Está guapo, está guapo Está chingado El diseño El demonio Padre Alwyn Estabas hablando de diseños Dos días Y te revolvías Vi No importa He tenido tiempo De esperar la impresión Ahora cuenta Me lo ocurrió realmente En el campamento Fiendan Fuimos atacados por demonios Lo ocurrido no cambia Como si fuese el viento Tonterías, Anwen Estos bosques no han visto demonios en siglos Y la razón es la reliquia que guardé de tu padre Entiende su poder Los que poseen la reliquia tienen poder sobre los demonios Lord Edric la quería para sí No, no es cierto Ojas marchitas ¿Por qué no me escuchas? Lo que yo crea no importa, Anwen Lo importante es encontrar la daga de la expresión El deber de proteger la reliquia recae sobre ti La cir juro protegerla con su No me sermoneas Sé lo que hizo mi padre ¿Y por qué? Y sí Lo siento, Anwen Aunque es difícil creer que haya demonios en los bosques Es evidente que hay algún peligro Llevaremos estos osos Porque tenemos problemas ¡Sí! ¡Tenemos osos! Vamos a encontrar a Maentrón al norte Y veremos qué ha encontrado Vamos a primero abrir esa madre Placa de Dakota Aumenta el HP Twitter Vamos a encontrar una vez En KBC3 Vamos a ver el combate Para ir con la nueva altura Ya tenemos lo de los artefactos Hay más artefactos Tenemos a los osos Y espérate Los osos los quiero verdes Los arqueros los quiero azules Y las nifas las quiero a Manishak Nice Creo que sí está muy bien Y pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el primer episodio De Hiro Ya se muestra Me olvidó el nombre Vamos a guardar Primero que nada Ah bueno Ya se me olvidó el nombre Mighty Heroes ¿Ves que me viene el juego Del jueguito porno? Me voy a perder el nombre Tranquilo Yo me voy a aprender The Mighty and Magic Clash of Heroes Espero que lo hayan disfrutado Espero que se lo hayan pasado bien Esta junto con la marca de Ninja Serán las dos series Que voy a tener activas en el canal Más la empezando desde Cero en Wap Que ya se la grabaremos Hoy en la noche En el directo Así que espero que Gente se la hayan pasado bien Ya saben que yo fui Benacapuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós